Atención, esta noticia dice Sánchez y ocho ministros plantan al Senado en pleno caso Coldo. Pedro Sánchez sigue sin aparecer por el Senado y desde que se constituyó la Cámara Alta el 17 de agosto ya se han celebrado seis sesiones de control y en ninguna ocasión ha acudido el presidente del gobierno para someterse a las preguntas de los grupos de la oposición. Una circunstancia que esta semana tiene todavía más impacto por el caso Coldo. La pregunta trata de corrupción surgida en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Es decir, ante un caso que afecta a personas de su entorno más inmediato y que coge cada día más vuelo. Y aquí estamos hablando de que hasta ocho ministros han plantado al Senado. Esta gente directamente se pasa a la democracia por el arco del triunfo. Utilizan el Congreso para hacer leyes que no tienen competencia para hacerlo. El Senado directamente lo tienen como si fuera una caja de abandonado. Yo creo que es estrategia. Yo creo que lo que evitan yendo al Senado es exponerse al fuego que les espera desde la otra bancada y desde luego quemarse. Y es exponerse a dar explicaciones y a hacer argumentarios que a lo mejor les perjudican. Entonces, ¿por qué no van por cobardía? Porque no se quieren enfrentar y no quieren muy probablemente alimentar más este asunto. Luego, que está mal que no vayan, desde luego, desde mi punto de vista, absoluto. Porque tienen que ir, tienen la obligación de ir y de comparecer en el Senado. Ahora bien, creo que obedece a una estrategia de silencio, de que los ministros estén todos calladitos y que hable solo el que tenga la potestad de hablar. Entonces, yo creo que para evitar eso y también para que se enfríe. Es decir, políticamente hablando, estamos viendo como el PSOE lo que está usando es el enfriamiento. Intentar que esto se enfríe, a ver si aparece otra cosa por ahí que podamos meter para que se vaya, en fin, diluyendo lo máximo posible. Y una forma de diluir esto es no generar debate. Entonces, si tú no generas debate porque has retirado del plantel a ocho ministros, pues es estrategia pura de limpieza, vaya.